Yo hace 10 días que estoy viviendo aquí y me fui a Iproda a decir que estoy viviendo aquí. Limpié todo el montizal que había acá, todo. Y vienen unos dueños que dicen supuestamente ser dueños de la casa, pero ellos no son el dueño de la casa. Y yo no me voy a mover acá hasta que Iproda venga a ver mi situación porque no tengo dónde vivir. Vos ya te comunicaste con Iproda, ya fuiste, te acercaste hasta las oficinas. Sí, me acercé a la oficina y dijeron que iban a ver el estado que estaba la casa. Y tengo video, todo como entré, todo, y como estaba la casa también. Vos cumpliste con los requisitos que ellos te pidieron para poder ingresar a la casa. Sí, me pidieron una boleta de la vivienda y yo tengo todo eso, pero de acá no me muevo hasta que ellos vengan a la cama. Vos estás esperando a que ellos vengan hasta acá, pero los trámites ya están hechos, me comentabas. Hoy ya está todo a tu nombre, ya la cuenta está abierta y demás, figuran los nombres de tus chicos y todo. No, 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 está mi nombre en la casa. La casa está el nombre titular que me dio, prohibirá para que entre acá. El titular te dio, perdón. ¿Vos, los chicos, vivís con los chicos ahora acá? No, no, solo con mi nena de 10 meses. Hasta tanto se regularice todo, ¿no? Sí, yo tengo como pagar y esta vivienda mismo no es para vender. Estas viviendas son para la gente que necesita. ¿Qué problema surgió desde que llegaste acá? No, cuando yo entré vinieron a decir que esta vivienda es ajena, que todo, y trajeron ya todas sus cosas. Cuando yo vine no había casi nada. ¿Quiénes son esos aparentes dueños? Y supuestamente son maestras y no sé qué más trabaja el señor ese, pero ellos no necesitan porque ellos tienen casa, tienen todo. ¿No habitaban acá? No habitaban encima. ¿Hace cuánto tiempo que no habitaban acá? Y este ya estaba hace seis meses abandonado. ¿Usted tenía deudas la casa? Sí, no, ellos no pagaron la deuda que dice ahí en la boleta. Ellos no pagaron. Y yo estoy dispuesta a pagar, como le dije ese día que fui a Iproda, que estoy dispuesta a pagar. Y no me voy a mover hasta que Iproda venga y solucione mi caso. ¿Estuvieron discutiendo acerca de la situación con ellos? Sí, estuvimos discutiendo la situación. Y que no, ninguno de los dos nos va a movernos de acá hasta que venga a Iproda. Ahora fueron a traer.